Hola bonita, déjame a mi, déjame a mi. Hola bonita. Vaya, venid. Es nuestra hijita, se llama Linda. Bonita. Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Luá. Y hoy vamos a hacer un test, una prueba de sabor. En el video de hoy vamos a hacer un taste test, es decir, en español, una prueba de sabor. Que vamos a estar probando la famosa Beyond Meat Barger. La hamburguesa Beyond Meat, o sea, más allá de la carne, en español. Esta hamburguesa es como que la estuvo rompiendo, está ganando un montón de popularidad en inglés. Aparte, ha entrado en la bolsa, ¿no? Está cotizando ya en bolsa, sí. Está cotizando en bolsa, sí. O sea, es una locura lo que están logrando, esta gente. Es de Bill Gates, creo. Sí, tenemos entendido que ahora es de Bill Gates. No sé si es vegano, Miguel, o no es vegetariano. Creo que era vegetariano. Oye, Siri. ¿Bill Gates es vegetariano? Pues Siri, anda como lo que... El caso, que es una hamburguesa que supuestamente imita y casi iguala el olor, el sabor y la textura de la carne. Estuvimos buscando en Barcelona, encontramos un lugar que la venden, fuimos directamente de allí y también compramos un par de cosas. Por cierto, tengo la mano así porque me accidenté jugando a handball y me rompí el dedito, pero bueno, dos semanas de estallona más o menos. El caso, fuimos a buscar la Beyond Meat Burger en realidad y compramos un par de cosas más. Compramos un par de hamburguesas, compramos medallones de queso, compramos bacon vegano. Bueno, les insertamos el clip para que vean. Bueno, hicimos un par de compras, chicos. Yo me compré estas barritas de proteína vegana porque me como siempre una antes de ir a yoga. ¿Qué más? ¿Qué más? Bacon vegano. ¿Estos cómo se llamaban? Estos eran medallones de queso. Ah, sí, estos son medallones de queso. Estos son salchichas de Linda McCartney, algo así se llama, Linda no sé cuánto. Sí. ¿McCartney? Pero están buenísimas estas, yo las probé ya. Yo no las he probado aún, por eso no hemos comprado. Un bloque de Violife, que a veces no gusta tener, aunque hagamos nuestro propio queso. Porque este es tipo cheddar, ¿eh? Sí, y se derrite demasiado. Es el que dijimos de la omelette, que se estira mucho. ¿Estas son las Beyond Meat? Estas son las Beyond Meat, que son las hamburguesas que vamos a probar para este vídeo. Súper chiquititas. Pero son muy gordas, ¿eh? Mira. Sí, son anchas. Son muy gorditas. Y los Gordon Blue, ¿no? Los Gordon Blue. Eso es, no sé si alguien sabe lo que son Gordon Blue, es un filete empanado con jamón y queso. Todo vegano, obviamente. Supongo que el filete será de seitan. Y la nata vegana, que hemos enseñado en algún vídeo. Bueno chicos, eso es todo lo que compramos. Pero bueno, acá estamos hoy para hacer el taste test de la Beyond Meat. Vamos a cocinarla, ¿no? Primero a ver qué tal... Sí, las compramos congeladas, así que las tenemos descongelando. Bueno, ya están casi descongeladas, así que las vamos a cocinar ya. Vamos a ver qué tanto imita la carne en todo sentido. Y vamos a ser 100% sinceros, porque esto es una review, una prueba de sabor súper honesta. O sea, Beyond Meat no tiene ni idea de que existimos ni nada, así que esto es súper sincero. Te iba a decir, ¿te acuerdas del sabor de la carne? Sí, sí, por supuesto que me acuerdo. Yo no me acuerdo del sabor de la carne. Sí, sí, yo también. Fui carnívora 20 años de mi vida. Sí, pero hay gente que no lo recuerda. No, no, yo me acuerdo. Me acuerdo. Chicos, estamos acá ya en la cocina y lo primero que tenemos para decirles es que tiene un olor muy, muy particular. Huele como mucho a especias o no sabría describirlo muy bien. Y también otra cosa que he notado es que a la gata le gusta mucho. Sí, la gata está como loca. Se le quedó oliendo la mano a Hans y también estaba acá recién asomándose viendo a ver qué era. Y por lo general cuando cocinamos no hace eso. A menos que abramos su lata de comida. O aceitunas. O aceitunas, que también les gusta mucho. ¡Ja! ¡Ja! Que es linda. Increíble que la gata venga como si fuera que es su comida. Sí, sí. Yo creo que se cree que es su comida porque cuando le damos algo de nuestra comida no se pone así. De hecho, ni se acerca. Que lo quería oler así en cámara un segundo. Huele muy bien. O sea, tiene un olor muy, muy tentador. A diferencia de otras hamburguesas que hemos probado así veganas. Que son ricas, son ricas todas, son riquísimas. Pero ninguna huele tan bien, ¿eh? Bueno, vamos a cocinarlas. Esto es lo que le vamos a poner a la hamburguesa. Primero vamos a probarla sola. Y después le vamos a, bueno, en un pan obviamente le vamos a poner queso cheddar, tomate, espinal. No le vamos a poner tanto, es nomás para darle un pequeño topping, para probarla junto a otras cositas. Pero tampoco queremos ponerle mucho para no perder el verdadero sabor de la hamburguesa, ¿no? Vamos, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Se ha puesto un poquito de aceite ya. Vamos a hacer que se caliente. Y las hacemos. ¡Oh, qué olor a carne! ¡Me está jodiendo! No, boludo, no esperaba que huela a carne ni en pedo. Pensaba que iba a oler tipo a otra cosa. Yo las voy a hacer a fuego lento, que se hagan... ¿Cómo? Que se hagan bien. Chicos, no les puedo explicar lo bien que huelen estas hamburguesas. Estoy flasheando, o sea, estoy pirando. ¿Cómo se dice? Estoy flipando. Estoy flipando, flipando. La verdad es que huele un montón a carne, loco, lo puedo creer. Si os fijáis, tiene como... que va soltando como grasa. Sí, les puedo decir algo, sinceramente. Estuvimos viendo otros videos de reacciones a esta hamburguesa y había una chica que decía que olía raro. Y para mí no huele nada raro, huele a carne, loco. O sea, cuando pasás por un lugar y están asando carne, huele así. Huele a... Huele a carne, pero no huele a carne característico. Es decir, se da un aire. Para mí huele a carne. Huele a no carne de asado, sino carne de que están haciendo unas hamburguesas ahí afuera. Sí. Típico aceite grasoso de una hamburguesa. De carne que suelta toda la grasa. Todo así blanquito. Sí, es muy pati esto, ¿eh? Pati, pati. Pati te quiero, pati te cuida. ¿Ves cómo sale la grasilla? Sí, sí. Está grasosa, la verdad. Pero bueno. Bueno, como una hamburguesa de carne. Perdón, pero no hay hamburguesas de carne que no sean así. Vamos a probar. Primero un cordecito. Un pedacito, claro. Solito. ¿No? Una, dos, tres. Qué flash. Joco, tiene mucho sabor a carne, ¿eh? ¿Sabes a mí a qué me recuerda? ¿A qué? A las hamburguesas de McDonald's. A mí me recuerda un poco a un corte de asado. Cuando lo haces a la parrillita así bien natural, como que no lo especias demasiado ni nada, como apenitas un poquito. Me da como parrillita, me da como vaca así como carne tierna de ternero. Me recuerda a eso. Me hace mucho parecer a eso. Sí, sí. Qué loco, ¿no? ¿Sabes qué? Es más, voy a mostrar esto así en la cámara. Les voy a mostrar el pati cortado para que vean. Para que vean ahí bien, qué locura. Qué locura. Bueno, ahora vamos a probarla en todo su esplendor. Bueno. Le choqué yo sola. No, de hecho sí. Buah. Increíble, loco. Dejadme de joder. Hay una cosa que no dijimos, y es que es cara. Sí, sí. Acá en España es cara. Es cara, es cara. Te sale 3,45 euros la unidad. Es carísimo. Pero bueno, también es un poco oferta y demanda. Cuanto más compremos, más va a ir bajando el precio. También es una hamburguesa que recién llega a España. Acá en Barcelona encontramos que la venden en una sola tienda vegana. A medida que vas llegando más... Y la vendían congelada. No la vendían fresca. Quizás eso le cambia el sabor. Pero... Tiene un montón de sabor acá. Me impresiona. Es una locura, loco. Es que siento que me estoy comiendo un pedazo de vaca, loco. Me sorprende... Voy a ser sincera. Me sorprende la cantidad de videos que vimos de reacciones a la Bion Mead. Y la cantidad de gente que le dice que sabe rara, que no sabe a carne. A mí me recuerda un montón a carne. La verdad que estaría bueno... Y la textura igual. ¿Sabes lo que estaría bueno notarle esto a alguien que no coma carne? Lo sigo diciendo. Me parece una hamburguesa del Burger King o del McDonald's. El Burger King más. Del Burger King. Yo creo que el McDonald's. Porque el McDonald's tiene la hamburguesa más... Es más floja. La del Burger King tiene mejor calidad. Lo que quiero decir es que a lo mejor es porque no la hemos especiado. No le he puesto sal, no le hemos puesto abajo, no le hemos puesto nada. Solo le hemos puesto el queso por encima. Entonces, tiene el sabor puro de la hamburguesa. Igual te puedo decir una cosa. Para mí está relleno hasta de sal y todo. O sea, la hamburguesa sí, no necesito ponerle sal yo. Para mí porque el sabor ya está más que bien en cuanto a sal. Chicos, está increíble esto, loco. Estoy planeando duro. La hamburguesa más parecida ever a la carne. Si queréis probarla en un restaurante, al lado también de Sagrada Familia, hay un restaurante que se llama... La Trocadero. Una hamburguesería. Se llama La Trocadero. Es todo vegana, La Trocadero. Bueno, venden hot dogs, venden hamburguesas, de todo. Y venden una bella hamburguesa. Tienen una hamburguesa imposible, no sé qué se llama. Imposible, no sé qué. Y le ponen la... La bella me. Para toda la gente que está viéndose este video y se preguntan. ¿Y estos dos gilipollas, pelotudos, hueones? Sí, hueones. Que están queriendo simular y disfrutar el sabor de la carne. Veganos resentidos y todas las cosas que la gente dice de por qué carajo un vegano si odia la carne. A lo mejor el resentido eres tú si estás aquí viendo cómo disfrutamos de la comida sin sufrimiento. Que la cosa es que en realidad no es que odiemos la carne ni el sabor, sino que intentamos evitar el sufrimiento y explotación animal. Ningún vegano dice que no le gusta la carne. Bueno, hay veganos que no le gustan. Bueno, a la gente que no le gusta la carne, pero nosotros somos veganos no porque no nos guste la carne, sino porque no nos gusta que los animales sufran. Entonces, nosotros siempre vamos a intentar imitar y disfrutar de sabores parecidos a los de los animales sin que el animal muera. Y eso para mí es genial. O sea, qué mejor que eso. Puedo disfrutar de algo que sabe muy parecido a la carne sin que el animal muera. Porque vas a elegir que el animal muera. O sea, no matar... No matar es mejor que matar, obviamente. Y como no tienes que matar tú, porque no tienes suficientes cojones, tienes que comprarla en un supermercado. Y así funciona el mundo. La verdad, 10 de 10, loco. 10 de 10. O sea, no le cambiaría nada. Lo único, por ahí, para mí tendría que ser un poquito más ancha. Es un poco chiquita, pero me parece que... Es un medallón, así. Sí, es un medallón. Pero es muy gordita. Es gordita. Se puede observar que es bastante gordita. La verdad es que aparte hicimos re bien en ponerle este queso. La combinación de esta Bion Bion con el queso cheddar vegano. Que espiguen las naves. Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado? Sí. Yo le doy un 10. Es una hamburguesa muy rica. Un buen buen. Chicos, opinión sincera, me encantó. Soy fan. Lo único, está cara, así que esperemos que baje el precio, porque... 3,50 o una hamburguesa... Es caro. Opinión sincera. Para mí, creo que esto es como darse un poco el lujo. Está bien, de vez en cuando, comer algo que te recuerda la carne, pero... A mí no me hace falta. Ah, a mí tampoco. A mí tampoco. Es algo que... Sí, te lo puedes permitir, porque también es un poco caro. A ver, te puedes comprar unas hamburguesas al mes, que va a costar 6 euros. Cada dos semanas, si estás bien de dinero, cada dos semanas te hace gustito de, bueno, vamos a hacer una hamburguesa hoy bien, bien como las comíamos antes. Y te haces una hamburguesa así, bien completa. Con tomate, con lechuga, con... Así que nada, un poco caro, pero con el tiempo voy a bajar de precio. Eso es cuestión de tiempo, chicos. Lo que hemos oído siempre. Aquí en Barcelona, hace 5 años, las hamburguesas de setas o de quinoa o de lo que fuera, te costaban 5 euros. Hace 5 años. Y ahora cuestan 3. O sea, están bajando el precio. Sí, están bajando el precio. Y ahora que apareció, la Beyond Meat. Las de verduras yo creo que con el tiempo van a ir empezando a bajar de precio, porque obviamente tienen mucho menos... Calidad. Mucho menos calidad y procesamiento que la Beyond Meat, porque tiene que ser más barata, porque los ingredientes son más baratos. Porque si está hecho a base de quinoa o a base de garbanzos o de lo que sea que compres, es una hamburguesa más barata. La Beyond Meat que está muy, muy elaborada para simular muy bien la carne. La verdad que te tengo que decir que me dio calor esa hamburguesa. Eso es algo de destacar, porque las de vegetal no me dan tanto calor. A ver, que es vegetal igual, pero... A mí me ha dejado el sabor a cuando iba a Burger King, cuando era carnívoro y me pedía un Whopper, tío. Te lo juro, me ha dado que el sabor era igual que la Whopper. Sí, sí, tiene mucha sabor a carnecita. No tiene el mismo sabor. A ver, tiene un parecido, pero no es lo mismo. Esto te parece una hamburguesa comprada. Parecido a una hamburguesa, una pati, por ejemplo, de Argentina. Sí, tiene el mismo sabor que una pati. A lo mejor. Chicos, esperamos que les haya gustado el vídeo. Y si les gustaría que hagamos otro test, test de cualquier otro producto o cosa o lo que sea, simplemente déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios y lo tenemos en cuenta. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su like, me gusta, marito arriba, como le viene en su país y suscribirse al canal por acá abajo, que es gratis y hay videos nuevas todas las semanas de recetas, probando comida, bueno, todo relacionado a comida y veganismo, así que... Y tenemos bastantes proyectos, realmente. Así que suscríbanse, para no perdernos. Un beso y hasta la próxima. Hasta la próxima.